De cinco púgiles cubanos clasificados a París, dos son 100 fogueros, lo que evidencia que el bolseo en la Perla del Sur vive su mejor momento. El año anterior fueron segundos de Cuba en el torneo Playa Girón y en 2024 terceros, lo que hace pensar a muchos de que el primer lugar está más cerca de lo que muchos creen. Los púgiles de la Perla del Sur en el Playa Girón del pasado mes descendieron un escaño, pero con tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce, ratificando que son rivales de consideración para cualquier oponente, lo cual es fruto del trabajo colectivo de púgiles, entrenadores y directivos. Desde el inicio del año, el bolseo sureño cosecha laurus. Primero fue el sector femenino con el quinto lugar general entre 11 provincias y tres medallas con cuatro participantes en el primer campeonato nacional de bolseo para damas. Luego el cuarto lugar en la categoría 11-12 años durante la Copa Pioneril y están en condiciones de llevarse la condición de mejor deporte, pensando en la preparación que realizan los escolares con vista a rendir también una buena faena en la cita de los colegiales. En el bolseo Cienfuegos prima aquello de que son una familia, con el mismo objetivo, poner el nombre de Cienfuegos y de Cuba en lo más alto, y que ahora toca a Erislandi Álvarez y Zayde Lorta en la cita de los cinco daros de Francia. De tal manera se cumple la ignoranza de que el bolseo sureño volviera a tener una primera figura en el equipo nacional, y sobre todo con la asignatura pendiente de que vuelva a ser sede del torneo Playa Girón. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. De tal manera se cumple la merged el tiempo durante el movimiento a cierta ge委. De tal manera se cumple en la de los colegialesente. 3 và 2 y con la de las manos 되는 semaines fácilmente condicionesnegún. De tal manera no a n Breakfast de Francia el Travé, no a Martínense Tigón. De tal manera se dem história. Gracias.